Mi nombre es Carly Rabatín, estuvimos celebrando hoy el tercer festival deportivo de la Fundación Ciudad Campeona. Estamos en el juego Amigos de la Duarte, en el tenis de mesa, en el décodo de damas. Estuvieron participando alrededor de 50 niños, ya la actividad pasó, le damos gracias al Ministerio de Deportes, además que incluso colaboraron con nosotros para esta actividad. No, ya terminaron este día, fue a las 3 de la tarde y terminamos así. Fueron premiados con medallas, primero al tercer lugar. Las prácticas son gratuitas, cubiertas por el Ministerio de Deportes. Los Amigos de la Duarte tenemos el horario de martes a jueves, de 4 a 6 de la tarde. Los niños son de 6 años en adelante. Solamente tienen que traer la copia de la que tienen, es gratuito. Estamos bien full de niños, estamos practicando de mucho menos de 20 a 25 niños, ahora dores de 10 años, y algunos más, grandecitos. Total más o menos como dependientes de la misma edad. Este es el último festival deportivo de nuestra fundación. Para enero, tenemos programado el torneo de honor a Juan Pablo Duarte. Un comentario nuevo. Un comentario. Agasta el informe y 자기ания. Son B merd. Hay Vict сх orazxeCare on all 3 of the good places.